... Brasil aboga por un segundo periodo del protocolo de Kyoto durante la cumbre de la COP17 sobre el cambio climático. Nuestra enviada especial a Durban, Aiza García, nos trae más detalles. Hola, ¿qué tal? Y seguimos aquí en Durban, Sudáfrica, donde tiene lugar la 17ª Conferencia Internacional sobre el Cambio Climático, que justamente hoy inicia en su segmento de alto nivel. Vamos a conversar con el embajador de Brasil, Luis Alberto Figueiredo, quien es el jefe de la delegación de este país, que es muy importante en esta Convención Internacional de Naciones Unidas. Embajador, ¿qué espera Brasil de esta convención? ¿Qué va a pasar aquí? ¿Qué se va a acordar? Bueno, tenemos que sacar de aquí el segundo periodo de cumplimiento del protocolo de Kyoto. Eso es fundamental para todos los países en desarrollo. Y además de eso, tenemos que sacar de aquí el Fondo Verde del Clima totalmente operacional, para que sea, de hecho, un instrumento con el cual los países en desarrollo puedan contar para sus actividades de adaptación y de mitigación del cambio climático. ¿Cuál es la pastura de Brasil y los otros países emergentes como India, China y Sudáfrica? ¿Qué van a hacer? ¿Cómo van a contribuir? Bueno, estamos en esta reunión, todos, todos los países en desarrollo, no solamente Brasil, India, China, Sudáfrica, pero todos, como hermanos ahí, por sacar un resultado que sea digno de los países en desarrollo. Esa es una conferencia en África. Tenemos que tener un resultado que sea sustantivo, que sea importante para los países en desarrollo. Y eso tiene que ver con el hecho de que los países desarrollados cumplan lo que dicen que van a cumplir, tanto en términos de reducción de emisiones como en términos de aportes de fondos para las acciones de los países en desarrollo. Estamos, por lo tanto, hermanados todos para sacar de esta conferencia en Durban un resultado positivo para los países en desarrollo y para la lucha contra la crisis del clima. Le pregunto por esos países emergentes, porque justamente Estados Unidos ha dicho que si ellos no toman acciones de reducción de emisiones, pues que Estados Unidos va a seguir fuera del protocolo de Kioto, por ejemplo. Bueno, estamos todos involucrados en acciones. Y desde Copenhague y desde Cancún estamos todos reafirmando nuestra posición de lucha y de acciones, más que palabras. Yo dije que ayer se anunció la última tasa de deforestación de Brasil, que fue la más baja en la historia. Por lo tanto, estamos haciendo, estamos cumpliendo y queremos que todos hagan igual. Muchas gracias, embajador Figueredo, por estas declaraciones, esta entrevista con Telesur, que es muy importante porque Brasil forma parte del grupo de países emergentes que son clave en esta toma de decisiones de esta 17ª Convención de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático. Nosotros, por lo pronto, regresamos los micrófonos a los estudios en Caracas.